Desde que en un momento determinado, años atrás, décadas atrás, el pueblo cubano empezó a sopesar la idea de que un día la dictadura desapareciera de sus vidas de forma violenta, es decir, no que renunciaran a ostentar el poder monolítico en la isla, sino que convocaran a unas verdaderas elecciones democráticas, desde el momento en que el pueblo se dio cuenta de que la posibilidad quizás fuese de que tuvieran que salir violentamente del poder y por la fuerza, siempre hemos pensado y siempre hemos debatido la siguiente cuestión. ¿Habrá derramamiento de sangre en Cuba? Bueno, la pregunta es interesante, pero la respuesta tiene que ser realista. Probablemente sí. Todo parece indicar que sí. ¿Es algo que no deseamos? Sí, es algo que no deseamos. Realmente ninguno, ni siquiera los opositores más fervientes, creo que desean un derramamiento de sangre en un futuro cambio de la isla. Pero la realidad se impone. Son 63 años de humillaciones, de agravio, de pisarle el cuello al pueblo cubano, y es casi seguro que el pueblo cubano, cuando realmente compruebe que en sus manos hay un poder del que no tenía idea hasta el momento en que lo ejerza, cuando eso suceda es bastante probable, que no diré todos, pero sí que algunas personas sean ajusticiadas por el pueblo. Pero, que esto sea justo, que esto sea lo correcto, que esto sea lo que tiene que suceder, creo que no deberíamos preguntarnos eso ni preocuparnos por eso. Creo que lo que de verdad tenemos que preocuparnos es, ¿tiene sentido? ¿tiene lógica? ¿Era de esperar? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque sinceramente creo que sí, que tiene sentido, aunque no me guste, pero tiene sentido. ¿Era de esperar? Sí, es de esperar. Es de esperar porque no puedes pedirle a alguien a quien le ha estado escupiendo, dando puñetazos, humillando, señalando con el dedo. No le puedes pedir a esa persona, cuando esa persona se ponga de pie, cuando esa persona se dé cuenta de que tiene dos puños que puede utilizar, cuando esa persona se dé cuenta de que hay suficientes piedras para lanzar y que esas piedras van a hacer bastante daño a su opresor, no le puedes pedir a esa persona, que hasta el otro día estaba arrodillada, no le puedes pedir que no tome la justicia por su mano. Bueno, no sería lo ideal. Lo ideal sería que como cubanos, que como pueblo, pudiéramos coser las heridas que estén abiertas y, oye, y de manera armoniosa, por decirlo, de una manera armoniosa, sanar juntos. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y hay que entender el odio que hay en muchos de los que viven en la isla. De los que hay fuera también. Pero a veces, los que estamos fuera, ese odio está mitigado porque nos hemos despojado del sufrimiento que padece el que se quedó en la isla. Hasta cierto punto, nosotros no estamos curados. Seguimos odiando. Porque es odio lo que sientes por tu opresor. No puedes sentir ni lástima, ni compasión, ni entendimiento. Y a la época del entendimiento y el perdón creo que pasó. Creo que pasó. No se puede perdonar. Yo, por lo menos, en mi caso personal, sin ser una persona especialmente vengativa o rencorosa, aunque no soy perfecto, por supuesto, no creo que el momento del perdón, ese perdón ciego, esa amnistía total, no, no creo que eso deba suceder. Creo que hay mucha gente que tiene que pagar y pagar de manera contundente. No estoy hablando de fusilamiento, pero sí estoy hablando de penas de cárcel bastante largas, tirando a cadena perpetua. Y hay otros que obviamente no tendrán que pagar porque eran meros funcionarios. Creo que una justicia imparcial se encargará de dilucidar y de litigar con las causas y las responsabilidades de cada persona. Pero como decía, cuando estás fuera, sobre todo yo, que llevo ya casi 30 años, pues llega un momento en el que estimas que sí, que hay que pagar, estás rabioso y tal, pero no sientes ese dolor, no sientes esa humillación, no sientes esa necesidad de devolver todos los golpes recibidos de quien se ha quedado en la isla durante 63 años o quien ha nacido, vamos a hablar claro, que ha nacido en esclavitud, porque has nacido en esclavitud en la isla, eres esclavo de un régimen totalitario y esa persona, pues lo único que quiere es darse la vuelta y devolverle el golpe a quien le he estado dando en el cuello durante décadas. A quien le he estado empujando, a quien le he estado diciendo, sométete y no te quejes, sométete y no te quejes, arrodillate ante mí, arrodillate ante mí. No se le pueden pedir milagros a los seres humanos, somos esos seres humanos, para bien o para mal. Entonces la pregunta, ¿habrá derramamiento de sangre en Cuba? Sí, yo creo que sí, creo que será bastante probable y será bastante probable en tanto en cuanto el tiempo siga avanzando y no haya por parte de la dictadura, por parte de los lacayos del régimen, por parte de la cúpula, otra cosa que orgullo, rechazo hacia el pueblo, desprecio hacia las masas. Mientras siga habiendo eso, el odio se irá incrementando y ellos en la cuenta de agravio se irán acumulando gastos. La factura a cobrarles será bastante grande, será bastante grande. Y ellos no van a estar dispuestos a pagarla porque nadie quiere ser arrastrado por las calles, ni señalado, ni ajusticiado. Pero puede pasar. Y en mi opinión, va a pasar. Va a pasar. Quizás en algunos casos paguen justo por pecadores. Quedará en la compasión, en la ética, en los pocos valores que queden del pueblo cubano. Quedará en las buenas personas o en las personas que no se dejan onubilar por la rabia. Una rabia justa es de añadir que dará el que la violencia no llegue a más. Pero violencia, violencia sí creo que va a haber. Violencia sí creo que va a haber y va a haber mucha, lamentablemente. ¿Sangre? Sí, sangre va a haber. Porque de alguna manera el pueblo va a reclamar toda esa sangre que a su vez le dio a la revolución o que la revolución le arrebató. Todos los muertos que el pueblo ha puesto, se los va a pedir, le va a pedir cuentas a ritmo. ¿Será bueno eso para el país? Bueno, hay una realidad. A veces cuando tienes una herida y estás constantemente poniéndote curitas, curitas, mesculocromo y eso, pero no vas al médico para que te la hurgue bien, para que te saque todo el humor que tengas dentro, el pus que tengas dentro, y te la limpie, a veces hasta que no pasa eso, las cosas no sanan del todo. ¿Apoyo yo que haya muertos por las calles, colgados en las farolas y cosas esas? Preferiría que no. Pero para ser honesto, la realidad se impone. Gracias. 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 Gracias.